quiero compartirles un pequeño estudio que hizo en la universidad hizo un estudio, un seguimiento a los titulados de la universidad y hizo un estudio bastante importante donde epidemiológicamente verificó todos los estudiantes de todas las carreras de la universidad UTE entonces obviamente para mí es un honor representarlos a ustedes y conversar un ratito acerca de qué se trata o mejor dicho, qué arrojó ese informe para nosotros acerca de la carrera de odontología entendemos que ahorita en la actualidad la odontología cada vez se hace más especializada nos envasamos directamente en una odontología netamente conservadora cada vez queremos ser más especialistas, más conservadores en nuestros tratamientos y cada vez que nosotros en las nuevas tendencias realizamos un pregrado ya incluso en niveles más más bajos tenemos ya cierta influencia de ciertas especialidades entonces para qué esta pequeña reunión para hacer un pequeño censo ir verificando y vamos a ir verificando gráficas por gráfica porque realmente para mí es de mucho interés ver qué se nos está presentando y ver qué podemos hacer conjuntamente con ustedes porque ya son colegas míos y ya tienen muchísima experiencia en sus campos y poder verificar qué podemos hacer para mejorar todo esto y poderlos ayudar a todos ustedes que realmente es lo que yo quiero hacer y sería bueno que nos aclaren o nos instruyan en base a estos requisitos para nosotros saber diferenciar qué cursos hacer o qué tipo de investigación hacer o qué ayudantías hacer o qué actualizaciones hacer entonces sí sería muy importante que eso se lo tenga en cuenta doctor Aguero No, perfecto Arío por eso incluso necesitamos la ayuda de ustedes porque con ustedes mismos realmente es que lo vamos a hacer ¿sí? que de repente tomemos el programa de posgrado de evaluación y de rúbrica y con ustedes hagamos un documento donde podamos puntualizar mucha información y muchos detalles acerca de como tú muy bien dices estos cursos Espero que podamos siempre estar conversando cualquier cosa que ustedes quieran siempre pregúntenos estamos dispuestos para nosotros es un orgullo ver contar con ustedes como colegas y tienen que seguir saliendo adelante como siempre lo han hecho nos vemos chicos Igual para mí ha sido un gusto verles y estoy a las órdenes para cualquier cosa si necesitan apoyo y qué gusto verles igual como dijo Elena los que se dejaron ver siempre es lindo volverles a ver y y saber que estén bien cuídense mucho un abrazo yo ¡Gracias!